En este caso voy a encontrar un plugin que me va a permitir conocer estadísticas quién entra a mi página, en qué sitios, navegadores, celulares, toda la información de mi página me la va a suministrar este sitio como tal con este plugin lo instalo y luego la activo si yo quiero documentación aquí la puedo encontrar acerca de la instalación del plugin, cómo se hace y todas las configuraciones como tal lo que les voy a explicar acá entonces en este momento lo activo y me voy para configuraciones él me está pidiendo un código especial entonces yo tengo que tener una cuenta en Analytics registrar mi sitio web como tal y él me da un código que es este que yo tengo acá y el cual voy a registrar en este sitio como tal entonces en este caso el 166.94 y guardo cambios si hay algo mal él me lo va a decir en este caso se configuró perfecto entonces mi cuenta de Analytics esta me va a proporcionar un montón de datos que me van a servir a mí para mi página web me dice todo menos el nombre del usuario entonces por ejemplo en este momento pues yo ingresé a un sitio entonces él me está diciendo que en este momento en tiempo real hay una persona conectada como tal y yo puedo seguir yendo a conocer este es el panel principal como tal donde me dice que países, que navegadores, que dispositivos entran, hombres, mujeres, edad yo vengo acá en tiempo real y me da todo lo que necesito de esta persona ubicación general una persona en este momento se está conectando por computador como tal y puedo seguir buscando más propiedades de esta persona en este caso algo que si tienes configurado Analytics es exactamente la posición es quien dio pero me va a estar marcando Cali como tal que en este momento se encuentra en la página de redes sociales encuentro navegando en ese sitio me dice la ubicación es la fuente del tráfico entonces me dice si entro directo o sea con el enlace pero me puede decir si vino desde Facebook o desde tal punto en la audiencia él me dice a mí exactamente en cuánto tiempo se demora la página web en cuántos veces regresan de qué países, qué sesiones, ciudades navegadores se conectan, sistemas operativos todo me lo va diciendo directamente en la audiencia en la adquisición yo trabajo la parte de a dónde viene de Facebook, de Twitter, de Instagram exactamente de qué parte viene todo el tráfico como tal y el comportamiento me está diciendo cuánto tiempo se demora cuáles son las páginas visitadas cuál es la prioridad número uno en este momento para que esto funcione como tal entonces cuál es el trabajo el trabajo es instalar Analytics y que esto empiece a funcionar a conectarse y a darme estadísticas como tal de que fue bien conectado y de qué le va a servir a la persona pues le va a servir de a mucho porque le va a decir exactamente cómo debe adecuar su página web para qué clientes lo visitan más hombres lo visitan más mujeres de qué navegadores si lo visitan de dispositivos móviles de tabletas entre qué edades de qué ciudades lo visitan y yo puedo estar mirando todo esto me proporciona informes en PDF entonces este va a ser mi sitio como tal donde yo puedo sacar toda la información que yo necesite estadísticas y él lo va a hacer por mí diariamente y yo voy a tener toda la información que yo necesite normalmente este es el escritorio y me proporciona todo en qué fechas fueron visitados apenas inició me coloca en color verde o azul en qué países en qué horarios entran a mi página web sesiones de dispositivos y las páginas que visita y las páginas que visita stara y y y